¿Os acordáis del pacto de no agresión entre supermercados en los precios del aceite de oliva que denunciamos hace unos meses? Sí, da la casualidad de que las principales cadenas de distribución del país venden el litro de aceite de oliva de su marca blanca a un precio idéntico, como mucho céntimo arriba o céntimo abajo. Y además aplican las subidas y las bajadas de forma paralela. Cuando lo hace una, la demás la siguen en los días posteriores para fijar nuevamente la misma cantidad. Pues bien, el aceite de oliva no es el único producto en el que aplican esta práctica anticompetitiva. En Facua hemos detectado que este pacto de no agresión también se da en los BRIC de leche entera desnatada y semidesnatada y en las silactosas, todas ellas de marca blanca. Esta manera de actuar la hemos detectado gracias a nuestra web super.facua.org, la página con la que vigilamos a diario la evolución de los precios de aceite de oliva, de girasol y las leches en seis grandes cadenas de distribución. El BRIC de un litro de leche entera en las marcas blancas de Mercadona, Día, Hipercor, Alcampo, Carrefour, Lider y Aldi, cuesta en todos los casos 91 céntimos. Todas ellas también venden el litro de leche semidesnatada a 83 céntimos y el de desnatada a 80 céntimos. La única cadena donde no se produce esta misma situación es Eroski, que vende a 1,06 euros la entera a 95 céntimos la semidesnatada y a 99 céntimos la desnatada. Pero ahí no queda la cosa. En la leche silactosa pasa lo mismo. FACUA también ha detectado precios idénticos o con variaciones de 1 o 2 céntimos por litro en las marcas blancas de leche silactosa en 7 cadenas. En Aldi, Día, Lidl y Mercadona, el litro de leche entera silactosa cuesta 97 céntimos, la desnatada 86 céntimos y la semidesnatada 89 céntimos. En Alcampo, las leches Auchan silactosa son solo un céntimo más baratas que en el resto de cadenas, mientras que Eroski vende estos tres tipos de leche de su marca es justo 2 céntimos más caras que las demás. El silactosa es Hipercore, la única cadena que se diferencia en sus precios con respecto a la otra 7. Tras detectar esta curiosa coincidencia de precios, no nos queda más remedio que ser mal pensado y sospechar que pudiesen existir irregularidades los mecanismos de fijación de precios en los grandes supermercados de nuestro país. Por eso hemos pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que abra una investigación para comprobar si estas subidas y bajadas paralelas de precios en las marcas blancas de leche estarían vulnerando la ley de defensa de la competencia. Eso sí, confiamos que la respuesta no se haga derrogar tanto como con los aceites de oliva, que 10 meses después de presentar la denuncia todavía estamos esperando a que nos contesten.